El coreógrafo se sometió a un duro, picante y hábil cuestionario de Marcelo Poligno. Flavio Mendoza hace años que se convirtió en un ejemplo como productor en el mundo artístico. Sus obras se caracterizan por tener un nivel mundial en cuanto a los bailes, coreografías y todo lo que vinculado con la puesta en escena teatral. De esa manera, consiguió una fama importante entre los fanáticos del teatro y este verano, que generó muchísimo déficit entre los productores y bastante preocupación entre los actores que veían poca gente en las salas. Se transformó en uno de los artistas a los que mejor le fue en estos meses de vacas flacas. Estravaganza se convirtió en uno de los espectáculos más vistos a nivel nacional, y el coreógrafo habló del éxito en Polino Auténtico, el programa de radio que conduce el periodista de espectáculos en Radio Mitre. Estoy viviendo una temporada increíble, agradecido, ya lo dije es un comienzo o un final porque en estos 10 años me mercó algo increíble. Tuve pérdidas, tuve al amor de mi vida Dionisio, rompí el techo de lo que es hacer un espectáculo acá en Argentina. Se abrió en Mendoza. Usualmente, en cada uno de los reportajes, Marcelo Polino presenta un segmento en el que los artistas deben responder preguntas picantes acerca de sus vidas en un tiempo limitado y escaso. En ese contexto, Flavio admitió cuál fue el trabajo dentro de la televisión que nunca repetiría en su vida. ¿De qué trabajo te arrepentiste y sólo lo hiciste por plata? preguntó el conductor de Radio Mitre. Cuando hice Los Titanes en el ring. Nadie sabe esto. Yo era el bailarín de la familia del luchador israelí. Imagínate. Bailaba Ricudimi y yo en el corte me persignaba, y detrás de cámara me decía no te persignes pero yo lo hacía para que no le peguen, confesó por primera vez Flavio. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.